Hola, soy Nacho y quiero enseñaros en este vídeo mi colección de artículos sobre la saga Terminator, creada por James Cameron. Tengo revistas, DVDs, la banda sonora, algunos bustos y figuras de casas como McFarlane o Gentle Giant. También tengo esta edición especial que sacó el estudio de Stan Winston, el Stan Winston Studio, que falleció recientemente, una pena, que es de metal. Y luego este es el Skull, el cráneo, que ha salido con la edición especial en Blu-ray. Tengo pegatinas de los chicles que salieron en Terminator 2 cuando salió la película. Y bueno, pues muchas ediciones especiales en DVD. También alguna revista de making of. Y algún recuerdo de mi viaje a Los Ángeles, donde pude ver la atracción de Terminator 2 3D. Yo creo que sería un buen motivo el estreno de Terminator 4 para hacer una exposición, como las que se están haciendo últimamente y otras sagas. Venga, un saludo a todos y espero que os guste.